Xbox Series X es la consola más poderosa del mundo, pero ¿seguro estás aprovechando su máximo potencial? Aquí van algunos consejos que te ayudarán a hacerlo. Descarga juegos remotamente. Preinstala los próximos estrenos. A nadie le gusta la idea de estar frente a su consola esperando a que se termine de instalar un juego que mueren por jugar. Por suerte, Xbox Series X te permite descargar tus juegos de manera remota para deshacerte de toda esa espera. Primero que nada, ve al menú de configuración de tu consola. Selecciona dispositivos y conexiones para que puedas activar las características remotas. Con eso hecho, podrás usar la app de Xbox en tu celular para buscar el juego que desees y seleccionar Descargar a tu consola. Esta característica es una verdadera joya, ya que te permite descargar un juego mientras estás en la escuela o el trabajo y tenerlo listo para jugar cuando llegues a casa. Así de sencillo. Y esa no es la única manera de ahorrarte tiempo. Muchos juegos incluidos en el Xbox Game Pass te permiten preinstalarlos antes de su fecha de lanzamiento, lo que significa que lo podrás jugar inmediatamente el día que se estrena. Calibrar los niveles de HDR y otras configuraciones visuales. HDR10 es una de las muchas herramientas que Xbox Series X utiliza para que tus juegos se vean increíble, haciendo que los colores se aprecien con su máximo brillo. Actívala, juega Hi-Fi Rush y te juro que podrás ver la música. Para hacer que estos colores canten, puedes ajustar tus niveles de HDR que mejor se adapten a tu televisor, permitiéndote obtener la máxima nitidez sin perder ningún detalle en imagen. Encuentra la configuración de calibración HDR en la sección de opciones de televisión y pantallas dentro del menú general de configuraciones. Mientras estás ahí, siéntete libre de ajustar la resolución y la frecuencia de actualización variable para asegurarte de que estás obteniendo la mejor calidad visual que tu tele te puede dar. Personaliza tu menú de inicio y guía. Sacarle el mayor provecho a tu Xbox Series X también es modificarla a tu gusto y la mejor manera de lograrlo es personalizar tu pantalla de inicio. Si seleccionas el botón de opciones mientras estás en tu pantalla de inicio, podrás encontrar que puedes reacomodar el orden en el que tienes tus aplicaciones de la manera en la que quieras, permitiéndote dejar tus favoritos muy a la mano. Y lo mismo aplica para tu guía, que te ayuda a que todavía sea más fácil brincar entre tus juegos y aplicaciones favoritas. Ahí mismo podrás modificar tu fondo de pantalla de inicio por algún color o, en cambio, seleccionar algún hipnótico y dinámico fondo que encontrarás a tu disposición. Cualquier opción que elijas seguramente te ayudará a que tu Xbox Series X se sienta como tu Xbox Series X. Personaliza tus capturas y notificaciones. Ya que estamos en modo personaliza todo, vale la pena echar un vistazo a tus capturas y notificaciones. Tu Xbox Series X puede tomar una captura con solo presionar el botón de compartir, por eso también lo puedes personalizar y decidir qué botón te servirá para comenzar a grabar, tomar una captura de lo que esté sucediendo al momento o de lo que tú quieras, solo con ir a la aplicación de accesorios. También puedes llegar a esta sección desde la opción de preferencias que encontrarás en Configuración, donde podrás seleccionar Capturar y compartir y la cual te permitirá modificar la duración y calidad de tus capturas, así como el lugar para almacenarlas. ¿Quieres sacar el Guillermo del Toro de los clips de videojuegos que llevas dentro? Entonces por aquí debes comenzar. En el menú de preferencias también encontrarás opciones para seleccionar qué notificaciones quieres que aparezcan y por cuánto tiempo permanecerán en la pantalla. Si estás jugando una ronda multijugador bastante intensa o te quieres sumergir en una cinemática sin interrupciones, también puedes apagarlas por completo. Configura tu control. Pero eso no es todo, mira tu control. ¿Ves todos esos coloridos botones? Bueno, también puedes modificarlos. No los botones como tal, para eso necesitarías pintura o plumones o… seguramente sería una mala idea. Pero lo que sí puedes hacer es ir a la app de accesorios, la cual te permite reconfigurar la mayoría de los comandos de tu control para que se adapten a tu propio gusto. De hecho, puedes crear y guardar diferentes configuraciones para cada una de las personas que usan la consola o para diferentes tipos de juegos. Así que si alguna vez te encuentras con algún juego y no te sientes cómodo con el control, simplemente cámbialo. Transfiere tus clásicos favoritos y archivos guardados. Mientras que tu Xbox Series X puede hacer un montón de cosas increíbles, también te permite jugar tus juegos favoritos de generaciones anteriores. La mayoría de ellos correrán mucho mejor que antes, con una mejora de FPS que te permite escoger títulos anteriores para jugarlos en un significativo incremento de cuadros por segundo. Porque, seamos sinceros, nunca has jugado de verdad Dragon Age Inquisition, Fallout 3 o Yakuza 6 hasta que lo has hecho en 60 FPS. Y da la casualidad de que mover tus juegos desde tu Xbox One es de lo más sencillo. Solo tienes que conectar ambas consolas a la red de tu casa, ir al menú de configuración de tu Xbox One, escoger la opción de sistema, después selecciona copia de seguridad y transferencia y después transferencia por red. Una vez ahí, habilita la opción de permitir transferencia por red y luego realiza el mismo procedimiento en tu Xbox Series X. Selecciona los juegos que quieres transferir y oprime copiar selección y listo. Así de fácil tus clásicos favoritos comenzarán su viaje hacia su nuevo hogar. Encuentra juegos optimizados en la tienda de Microsoft. Ok, ya instalaste ese primer videojuego que tuviste. ¿Qué hay de los nuevos? Tenemos una gran cantidad de juegos disponibles para Xbox Series X, desde los indies hasta los títulos triple A, sin mencionar el enorme catálogo de títulos compatibles. Pero si realmente quieres ver lo que tu nueva consola puede hacer, debes ir directamente a buscar los juegos que se han optimizado para las consolas de nueva generación. Y buscarlo será súper fácil. Siempre que estés buscando algún título en la tienda de Microsoft, presiona el botón X en tu control para acceder al menú de filtros. Una vez ahí encontrarás diferentes opciones sobre características técnicas que te permitirán buscar únicamente juegos optimizados o aquellos que tienen características especiales como 120 FPS, el famoso Ray Tracing, o trazado de rayos. Ya sea que quieras disfrutar de la iluminación en Ghostwire Tokyo o disfrutar de una salida en patineta en Tony Hawk's Pro Skater OnePlus 2. Podrás encontrar el juego perfecto para probar la gran resolución de tu Xbox Series X. Descarga la aplicación de reproductor de Blu-ray y otras apps de entretenimiento. Existen increíbles juegos para jugar en tu Xbox Series X, que es muy fácil olvidar que eso no es lo único que puede hacer. Desde escuchar música en Spotify o Apple Music hasta ver los estrenos de moda en Netflix, Disney y Apple nuevamente, existen montones de aplicaciones disponibles que te ayudarán a convertir tu Xbox Series X en todo un centro de entretenimiento para el hogar. Pero si eres un nostálgico que todavía tiene su colección de películas en físico, tienes que descargar el reproductor de Blu-ray desde la tienda de Microsoft, donde podrás seguir usando tus DVDs y discos Blu-ray que coleccionaste durante tantos años. Los suscriptores a Xbox Game Pass también podrán encontrar en la sección de beneficios algunos periodos de prueba gratuito de servicios similares, lo cual nos lleva a la siguiente forma de sacarle el mayor provecho a tu Xbox Series X. Conéctala a tu asistente digital. Si estabas buscando una sensación futurista con tu consola, siempre puedes vincular tu Xbox Series X con tu asistente digital. Vayamos de nuevo al menú de configuración. Escoge dispositivos y conexiones y después asistente digital y habilita esta opción. Después abre la aplicación correspondiente a tu asistente y agrega tu consola como un nuevo dispositivo. ¡Boom! Ahora puedes sentarte a ver cómo tu consola entra en acción con el simple sonido de tu voz, como una especie de conquistador de juegos. Adquiere Xbox Game Pass. Así de simple, no hay mejor manera de maximizar el potencial de tu consola que con una suscripción a Xbox Game Pass. Estamos hablando de acceso en día uno a juegos como Starfield, jugar éxitos indies como Citizen Sleeper o los clásicos favoritos como Fable o los nuevos como Deathloop. Básicamente un inimaginable y asombroso catálogo de juegos que están a un botón de distancia tan pronto te suscribas.